¡Hola Matías! ¿Cómo estás? Ya es jueves. ¿Cómo sigue la historia, el relato que me estás contando? Bien, te lo cuento en la cena. La hora se va acercando. Jesús enseña en el templo. Nos quiere dejar ejemplo de serenidad. Y paciencia. Tal vez no haya mayor ciencia que el justo valor del tiempo. Los corazones inquietos preparan la última cena. Por otro lado, la condena se trenza entre funcionarios. Un traidor es necesario. Para eso están las monedas. Llegó el jueves por la tarde. Jesús reunió a sus amigos. Los quiero a todos conmigo en esta noche especial. Me he jugado por los míos. Los amaré hasta el final. Este es mi cuerpo y mi sangre. Todo eso es lo que soy. No hay mayor amor. Quedo por siempre entre ustedes. Aunque barata no me voy. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No hay mayor amor. No teman amigos míos. Si algún tiempo no me voy. Si algún tiempo no me ven. Si algún tiempo no me ven. No hay mayor amor. No hay mayor amor. Ya en el huerto de los olivos, Jesús sufre soledad. Transpira sangre en verdad y asume el pecado entero. Él es nuevo cordero que todo el mal va a expiar. Siente su amor por el padre. También siente su rechazo. El padre ve que sus brazos se cargan del odio ajeno. Ya no ve a aquel hijo bueno. Lo ve al hombre hecho pedazos. Con palos y con espadas. Ya no van a detener. Al rey de cielos y tierra es cosa de no creer. Al rey de cielos y tierra es cosa de no creer. Y Judas ya se adelanta. Al maestro va a besar. Con un beso en la mejilla su traición va a consumar. Con un beso en la mejilla su traición va a consumar. En la mejilla su traición va a consumar. ída. ¡Eso, eo, 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 e! ¡Ay, ay, Judas Iscariotem! ¡Cómo lo has podido hacer! Las bolsas te han traicionado, nunca se ven ni un pie. Nada son treinta monedas, mal comercial y tesos no. La vida vale más que tomarle la sangre de un Dios, solo hay corazón pecador, que jamás tiene perdón. Creer que Dios no es más grande que tu desesperación, creer que Dios no es más grande que tu desesperación. La bolsa te ha traicionado, nunca se ven ni un pie. Frío extraño el de esa noche, Pedro se calienta al fuego y así comienza aquel juego con los guardias y sirvientes. ¡Vos también yo barileo! ¡Vos también yo barileo! ¿Vos hablás como esa gente? No, no. Yo no. Por el patio el Señor cruza y fijamente te mira ¿Cómo quema esa mirada, pura luz y pura vida? ¿Cómo quema esa mirada, pura luz y pura vida? No, no, no. 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 No, no.